Hola que tal cuates, como andan? Espero que bien, aquí les habla su camarada el socio y pues en esta ocasión les traigo un video rápido, cortito nada más para traerles los últimos drivers bueno no los últimos, sino otra alternativa de los drivers que yo he puesto en mis videos para la AC Cap, estos drivers me los hizo llegar un suscriptor mío, un camarada, se llama Edmond ahí voy a poner su canal en la descripción, les agradezco por pasarme estos drivers y así yo a través de mi canal se los hago llegar a ustedes y bueno se preguntarán que tiene diferencia mis drivers a estos drivers, bueno estos drivers que pueden ver aquí en este archivo RAR pueden usarse en el sistema operativo Windows en cualquiera de sus versiones ya sea XP Vista 7 o hasta el Windows 8 en sus diferentes versiones no importa las versiones y también que tipo de sistema operativo sea 32 bit o 64 para todos, no hay vuelta de hoja, les puede servir estos drivers los drivers que yo les pase únicamente son para todos los sistemas de Windows pero nada más de 32 bits y como pueden ver ahora todas las computadoras nuevas tienen sistemas operativos de 64 bits es por eso que yo les recomiendo estos drivers para que ustedes instalen con este driver su AC Cap así que esa es la gran diferencia para que lo chequen y bueno ahora lo siguiente es les voy a pasar el link en la descripción del video donde descargar este archivo es un link del servidor mediafire y pues lo único que tienen que hacer para instalar estos drivers es conectar la AC Cap seguido de que les va a parecer que no lo detectan que no es imposible este instalar ese driver que es desconocido etcétera lo que les diga no se va a poder instalar bien sobre todo en los nuevos Windows lo único que tienen que hacer es descomprimir esto aquí y es más fácil instalar lo único que tienen que hacer a las carpetas driver y planarle en setup en setup a planarle ahí y instalarlo los drivers como pueden ver si quieren instalarlo en Windows 8 utilicen los drivers de Windows 7 para instalarlos en Windows 8 lo único que tienen que hacer es darle doble clic aquí vamos a darle doble clic y voy a empezar la instalación y aquí le vas a poner next 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 hasta que termine yo no lo voy a instalar porque los drivers que yo uso en mis videos me han funcionado perfectamente yo sé que algunos de ustedes mis suscriptores han tenido problemas a lo mejor alguno de esos problemas es por la incompatibilidad de los drivers así que les recomiendo que prueben estos drivers a ver si les funciona si es así si les funciona que les cuesta más que agradecerle a Edmund suscribiéndose a su canal vayan visítenlo suscríbanse de una forma de agradecimiento y pues esto es todo de mi video otra vez diciéndoles que se suscriban a mi canal si quieren ver videos sobre como grabar gameplays del Wii como en Call of Duty y gameplays de PC como Minecraft y pues esto es todo esto es lo que les quería enseñar cualquier duda o comentario comenten aquí en el video en los comentarios si tienen alguna duda específica y no la sé responder le voy a preguntar a mi camarada a Edmund que él tiene ya experiencia con estos drivers o cualquier duda pregúntenle directamente a su canal ahí a Edmund pregúntenle y él sabrá responderle alguna de sus dudas y pues eso es todo chavos espero que tengan un buen entre semana y pues ahí sigan mi serie de camino al comandante este próximamente subiré más de skyblock de Minecraft y pues aquí tengo un video de zombies que seguro les encantará ahí les comentaré una estrategia muy buena para zombies especialmente para Wii y pues eso es todo chavos los vemos se cuidan bye